Para que usted siga bailando algo de corte norteño Y luego viene por ir a la María de Chuchina Esto es con cariño para usted, dice Esto es Isla 12 Cuando me tengo un brazo Yo tu amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía No sirvieron estrategias, tonterías Y ahora vas con él y ni me miras Y la vergüenza Porque tu amor como si nada entra en tu vida Y le entrega los besos y las caricias Que deberían ser en mi día Me da vergüenza Porque todos saben que siempre he llamado Y a mi corazón lo deja su niñado Tan derrotado Andamos en un brazo de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Y ya sabes que ibas a querer y te insistía Entonces demuestra Y ahora vas con él y ni me miras Me da vergüenza Me da vergüenza Me da vergüenza Porque todos saben que siempre he llamado Que a mi corazón lo deja su niñado Tan derrotado Tan derrotado Y me da vergüenza Gracias Bien Mira Compares Bien Arquer